Bueno, pues seguimos después de publicidad, nosotros seguimos aquí, continuamos de maravilla, estupendamente, en el Real Club Náutico en Sanlúcar de Barrameda, en las mañanas contigo. No se muevan, estamos en directo, no se vayan a ir, porque además de todo lo que tenemos ahora, tenemos nuestro concurso, así que hoy vamos a regalar esa cena o almuerzo para ese magnífico restaurante de Bajo de Guía, Paco Secundino, así que no se vayan, que dentro de un ratito estará con nosotros Luis Vázquez. Y vamos a continuar y nos vamos a ir de nuevo hasta Chipiona, como todos los martes, y está con nosotros, hoy es famoso, porque ha salido en Telecinco, nuestro compañero Tony Galisteo, muy buenas, Tony. Eso es que son de esto. Ya está firmando autógrafo. Eso es que son de esto. Muy buenas tardes a todo el mundo. Que ya te paran por la calle y todo, Tony. Sí, sí. No, la verdad que yo, montando lo que grabamos, yo me imaginé que si no lo cortaban iba a salir, porque claro, estaba en frente del cámara y cuando el presentador de Telecinco dijo, un aplauso para Amado, se giró la cámara y yo vi que me quedé en medio, digo, por algún lado he salido yo. Bueno, pues allí estuviste, en la inauguración de esa tabena flamenca a la que da de Amador, había mucha gente. Pues sí, mira, te hago un resumito así, ahora los vemos, traigo un reportajito muy completo, completo, con detalle. Allí estuve yo fijándome en el programa este de Telecinco y claro, allí sacaron lo que le interesaba a Telecinco. Y los planos, por ejemplo, cuando está cantando Amado con un grupo, pues sacaban solo la cara de Amado, el grupo lo ignoraron porque no lo interesaba. Eso no vende, ver que vende Amado. Entonces, te resumo, gente, muchísima gente, gente guapa, de los mejorcitos de Chipiona y de personas que venían en Chipiona desde hace muchos años, amistades de la familia, incluso su hermana Gloria estuvo allí, que dicho sea de paso me dio un susto horroroso porque yo estaba detrás de Amador cuando llegó y al darle el abrazo, no sé qué me vino, se me vino a la cabeza que me pareció Rocío, porque venía a pintar igual que ella con un pañuelo en la cabeza y la verdad que me... Te impresionó, ¿no? Sí, sí, el pronto fue decidido, ¿qué ha pasado aquí? Rosa Benito no estuvo, ¿no? No, más bien no. No. El acto, muy bien organizado, aquello está muy bonito, se cumplía el tercer aniversario de la década, de la que da, de la que da. Ah, vale. La década, la década. Se cumple así, se inaugura, como tercer año la queda, y Amador lo que ejerce es un papel en el bar, en esta taberna flamenca, de lo que es animación, digamos en resumidas palabras, relaciones públicas. Bien, bien. El acto de inauguración pues contó con dos cosas muy importantes y que le dan un brillo y un esplendor especial a cualquier acto como son. Nuestro campeón nacional en corte de jamón, el chipionero Pedro Mora, que estuvo dos horas y pico cortando jamón allí, toma, toma, toma. ¿Lo cataste o qué? Sí, claro. Y las preciosas niñas de la manzanilla, la quita, hombre, por favor, que no falte. Claro que sí. Ah, pues entonces de maravilla, ¿no? De lujo, ¿no? Sí, 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 de lujo. Estuvo muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Hombre, como después explica Amador, hay artistas que quedaron en que iban a ir a la inauguración, pero eso lo entiende todo el mundo. Estamos en fechas de veraneo. Claro. Fechas en las que las contrataciones, pues es cuando más hay, ¿no? Claro, claro. Si no te contratan en verano, ¿cuándo te van a contratar? Entonces, si hay alguno de estos artistas que tenía pensado ir, pero le ha salido una contratación de última hora, o le han cambiado la fecha de una actuación, o no le cuadra porque es lejos, no puede hacer escala en Chipiona y después tirar porque no le da tiempo de llegar. Entonces, algunos no pudieron venir, pero de hecho estuvo el cantao Samuel Serrano, que muy pronto hablaremos de él porque actúa el día 25 en Chipiona, el Niño de la Pura, Antonio Candela, que es un colaborador así de la que da. En definitiva, el acto estuvo bastante, bastante bien, todo el mundo salió muy contento, un cóctel muy bien servido, todo el mundo se quedó estupendamente, las actuaciones muy bien, muy bien, la gente se sentía como en su casa. Todo lo que yo te cuente es poco, si te parece, vemos el vídeo. Venga, pues si te parece vemos el vídeo y como te tengo que despedir ya, porque nos tenemos que quedar el finiquito, hay que firmarlo ya, yo quiero que tú invites a todos los que nos están viendo, que merece la pena ir y visitar esta taberna, ¿no, Tony? Sí, bueno, no lo pensaba decir, pero si te pones así, en contra de lo que dijeron allí en Telecinco, de que es un va que hace un fracaso los últimos años, yo, como he podido atestiguar, yo mismo, porque vivo allí en Chipiona, hace dos años, tras la presentación del Día Internacional, del cartel del Día Internacional de Rocío Jurado, nos fuimos a la queda, estamos hablando de hace dos años, o sea que sería el primer año que lo tienen. Vale. Y aquello está bastante bien, un ambiente estupendo, es un sitio muy céntrico, donde se escucha buen flamenquito, los precios son muy asequibles y es muy acogedor, pero claro, en Telecinco, todo lo que huele a amador, hay que atacarlo. Hombre, es que tiran para el otro bando. Sí. Claro, entonces. Hombre, yo lo vi, nunca veo salvo, pero ayer lo vi porque como me estaba esperando verme yo, pues yo no voy a ponerlo. No, y va a ver qué comentaban en general, ¿no? Va a ver qué habían hecho con la grabación ellos. Claro, claro, claro. Y me di cuenta de eso, de que no era justo, de que hombre, un negocio que está empezando la temporada de verano y lo crucificaron porque a ellos no les interesa, porque como estamos a dos de por medio, eso no es así. Qué forma de manipular, ¿verdad? Exactamente, no se puede jugar con el pan de la gente, porque el esfuerzo que han hecho para abrir con la que está cayendo, a aquellos la han reformado, la han pintado, incluso a las macetas las han puesto nuevas, que las han puesto preciosos de geranio. Tú no puedes decir, ¿a qué yo soy un fracaso siempre? Bueno, no es justo. No es justo, pero bueno, Telecinco es Telecinco. Sí, yo tengo un Smart TV, un televisor inteligente, el mío salta del 4 al 6. Directamente, ¿no? Directamente, ¿para qué? Bueno, Toni, un millón de gracias por estar aquí, nos vamos a quedar con tu magnífico reportaje. Te vemos otro día. Nos vemos otro día. Muchas gracias. Nos quedamos con la inauguración de esta Taberna Flamenca La Quedad y Amador Moedano. Un, dos, tres, ¡vámonos! Los, tres, ¡vámonos! Los, tres, ¡vámonos! Quiero un fuerte aplauso para todo el mediano, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.